¡Hola mis chicas! ¿Cómo están? Bueno, hoy día les voy a enseñar cómo hacer delineadores en estos así, delineadores líquidos pero que sea solamente de brillito, nada más Primero vamos a utilizar un envase. En este de acá yo ya tenía un delineador en brillo pero ya estaba seco. Entonces lo que hice fue limpiarlo. Batallé en limpiarlo, la verdad les digo pero tuve que sacarle lo que es la tapita que supuestamente es esta. Es para que no salga como que mucho producto en exceso. Esta es como una barrera también que va ahí Luego tenemos lo que es la brochita Vamos a estar utilizando los brillos que ustedes quieran Yo les voy a enseñar primero a hacer uno y ya luego los demás colores ya lo pueden hacer ustedes con, bueno, con los colores que ustedes gustan. Yo les voy a hacer uno que voy a combinar el color pero para esto vamos a utilizar tres productos que, bueno, yo les voy a enseñar. Voy a utilizar una loción de esta que contiene así como placenta o colágeno, cualquiera de estas También voy a estar utilizando un poquito de glicerina Acá dice glicerina Acá Y voy a estar utilizando también el último detallito es este el pegamento escolar pero ese pegamento escolar que no sea tóxico esos escolares que esos pegamentos que utilizan los niños para la escuela y que no son tan tóxicos y no contienen mucho químico ese mismo vamos a utilizar Bueno, yo voy a estar combinando dos brillitos Puedes combinar lo que tú quieras puedes hacerlo en color morado puedes hacerlo en color azul lo puedes hacer en los tonos que a ti más te gusten Yo voy a combinar Yo le voy a poner bastantes brillitos porque quiero que tenga bastante brillo Este de acá es uno como un tornasol que la verdad me encanta este color También lo voy a combinar un poco con este de acá Puedes combinar con los colores que a ti más te gusten Para esto vas combinando los colores y ya tú ve cómo va la mezcla Ok, yo le puse un poquito de este como un coral que contiene también brillitos medios dorados y vamos a ir mezclándolo Mezclalo muy bien Luego de ya hacer esto si es que te sale mucho producto no te preocupes lo puedes poner en estos en estos de acá que también te va a servir muy bien Ahora que ya tenemos los brillitos aquí dentro voy a utilizar una cucharita En esta cucharita voy a utilizar una cucharadita de glicerina La glicerina es medio como que espesita Ok, esta Vamos a combinarlo bien, bien, bien bien, bien Vamos a combinarlo muy bien Le voy a poner solamente ¡Ay! Casi lo botó Unas gotitas de este de esta loción humectante que yo tengo Me gusta porque bueno al menos como va a ser una parte muy sensible que es nuestro ojo entonces quise poner pero la combinación la mezcla está súper bonita Ahora voy a utilizar un poquito del pegamento escolar como les comento Vamos a agarrar solamente un poquitito de ese producto de ese material porque no le vamos a poner mucho porque luego después vaya a ser que se quede como medio pegajoso en el ojo y no queremos eso así que voy a agarrar solamente un poquito He agarrado solamente lo que es la puntita nada más Ahora vamos a tener que mezclarlo muy bien todo esto Y vamos a mezclarlo muy bien Bueno ya que tenemos ya la mezcla se ha puesto un poquitito ya no está tan 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 aguada pero ya está quedando bien miren solamente que con paciencia estoy poniéndole el los brillitos para que no se este se queden ahí atascados pueden ver ustedes ahí recién está entrando el producto como les digo si es que le queda producto ahí creo que ahí está bien ahora vamos a ponerle la tapita que es esta barrera vamos a limpiar y ya miren tenemos este color este color no sé si se ve pero también lo voy a hacer en otro tono en un morado quiero hacerlo bueno el último que hice es uno en color azul acá tengo lo que es la mezcla ya le puse ya le puse más o menos una cierta cantidad ahora le voy a poner lo que es la tapita y vamos a agir bueno chicas acá ya tenemos los tres colores que he hecho este ustedes lo pueden hacer de todos los tonos yo como tenía estos frasquitos que ya estaban prácticamente ya viejitos y no quería tirar el frasco entonces quería reusarlo haciendo estos delineadores vamos a estar probando este este es como un tono plateado pero tiene un poco de tornasol o algo así yo les voy a a mostrar para que ustedes vean los palitos se pararon solamente que la brochita si está un poco vieja ahora voy a probar el de acá que es el morado ustedes pueden ponerle más brillo incluso para que se haga más más intenso por ejemplo este color morado se ve mucho más bonito el morado está más bonito todavía está mucho más intenso mucho más puro por lo mismo que es un color un poco más oscuro que los demás entonces hace que se vea más 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 ahora vamos a probar el azul si ustedes tienen más brillo le pueden poner pero este de acá no tenía tanto brillito vamos a ver por igual vamos a ver cómo es que pinta de todas maneras se ve bonito solamente lo dejan secar un poco nada más ahí está ver los tonos no han quedado nada mal pueden pueden hacer incluso sus delineados con esto o puede darle un toquecito de brillo a sus maquillajes pero si tú tienes bastantes brillitos y no sabes qué hacer con ellos bueno yo te doy esa idea a mí me ha gustado mucho cómo ha quedado ya es después en mis otros videos lo voy a probar para que en los ojos ya para que ustedes vean pero acá les muestro esta pequeña muestra que la verdad a mí sí me gustó cómo quedó a primera vista sí está bien bueno vamos a enseñarles a hacer este delineado tal vez ustedes tengan un delineado así y lo quieran transformar hacerlo diferente no sé algo más bonito diferente a otros delineados lo pueden hacer yo voy a estar utilizando este vamos a ponerlo aquí arriba voy a agarrar de poco en poco ya que la brochita no me ayuda mucho la verdad porque está media vieja oye dios esos carros ¿Vieron? Ahí está Y bueno chicas Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado este video Y bueno pues a mi si Me gustaron estos brillitos Y para que Este se seca No se transfiere así Cuando lo tocas Así que espero que a ustedes les haya gustado este video Y que también les haya servido Y si ustedes también se animan a hacerlo Háganlo chicas y después me cuentan Que tal si les funcionó o no Pero en mi caso a mi si me funcionó Ya les mostré así Tocándolo y para que ustedes vean que no No se sale mucho Y bueno espero que les haya gustado este video chicas No se olviden de comentar Y de regalarme un dedito arriba Suscribirte al canal Si es que no estás suscrita Y bueno nos vemos hasta la próxima Bye bye